Yo creo que no van a tener ninguna API mientras no hay una normativa que nos obligue a tener. Yo creo que ningún banco va a sacar una API abierta, pero ojalá que me equivoque y ojalá que nos juntemos un mes más y hoy, ahora sale la API. Bacán, para todos. Sería súper bueno, como una bandera de lucha de la fintech hace rato. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fintox, el podcast de Fintual. Estamos con un gran invitado, el invitado que tiene más voz de radio en toda la historia de este podcast, Emilio Davis, cofundador y CTO de Kipu. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, muchas gracias. Y aquí estamos con Andrés, que es CTO y cofundador de Fintual. Hola, hola, Francesca. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Y también estamos con Agustín, que es CMO de Fintual, también es cofundador. Así es. Oye, ya, ¿cómo agarrar esto? ¿Tú tenías unas preguntas preparadas? Ah, ¿verdad? Teníamos preguntas. O sea, lo que yo le pregunté a CMO este, Emilio, es como, ¿qué hacía Kipu? Y de ahí salió una conversación muy buena. Quizás podríamos partir con eso. O sea, repetir la conversación que ya tuviste. Gracias. Fuera del micrófono. Pero claro, ¿por qué nace Kipu? ¿Por qué nace algo como Kipu? Kipu nace hace seis años ya. Partimos haciendo un medio de pago. En realidad queríamos hacer un negocio distinto. Estábamos pensando en hacer un sistema que permitía repartirse los cobros entre centros de padres, en comunidades que están asociadas en torno a cosas que tienen que ver con pagar. Y cuando partimos en eso, nos dimos cuenta que había muy pocas opciones en Chile para hacer pagos electrónicos, para hacer pagos por internet. Nos dimos cuenta que la única opción en esa época razonable era usar WebPay, era usar Transbank. Y nos parecía muy caro para el propósito que nosotros queríamos en ese momento. Nos parecía que era un precio que no tenía relación con el valor que estaban entregando. Sí, 3% cuando estáis pagando, por ejemplo, no sé, el jardín infantil, 250.000 pesos. ¡Chuta! Parece harto. Es harto. 3% duele igual. Después entendiendo bien cómo funciona una industria, no un 3%, como que ahí estaba la empresa por industria y cambia todo. Pero en esa época parecía raro y parecía difícil conseguirlo. Y el proceso eran dos meses o tres meses. Y tenías que sacarle una foto a tu edificio. No teníamos un edificio. Entonces como que había un montón de reglas muy extrañas para nosotros. Y teníamos la experiencia de haber usado PayPal, de haber usado medios de pago electrónico modernos. Modernos en esa época, modernos hace 10 años. Y que era otra cosa. Que era más orientado a la autatención, era más orientado a la persona o a la pequeña empresa. No necesariamente a la empresa grande que tiene una infraestructura gigante tecnológica para poder absorber proyectos así. ¿Pero de Transbank te pedían una foto de tu edificio? Era parte de la validación de la identidad. Sí, pues. Tenía que sacar así como la patente y la foto del frontis del edificio. ¿En qué época era eso? ¿Hace cuánto tiempo? 2012, más o menos. No es tanto. No es nada. Suena un rato igual, pero sí, 2012. Y entonces ahí cachamos que sí existía una forma de transportar dinero. Existían las transferencias. Las transferencias permitían mover plata de un lado a otro. Chile es bien pionero en tener transferencias de buena calidad. Gratis para el usuario. Que son gratis para el pagador. En teoría son gratis para las personas y también lo extendieron a gratis para las empresas, pero son gratis. Y son instantáneas. Y no existe el concepto de la plaza, porque hay otros países en que si movís plata de diferentes plazas hay algunos días de retraso. Chile es instantáneo hace un buen rato y eso no fue una gracia de los bancos, fue exigencia del regulador. Que fue muy adelantado. Creo que fue el primer país en el mundo que tenía esa calidad en las transferencias electrónicas. Entonces se podía mover plata muy rápido, que es el equivalente a poder sacar plata del bolsillo y pasártela. Y si yo voy a una verdurería a comprar tomates, yo saco plata del bolsillo, te lo paso y nadie me cobra nada por hacer esa transacción. Entonces tenía sentido poder hacer un medio de pago en torno a eso, en torno a poder mover plata electrónicamente. Y lo que sentíamos que faltaba era una capa de información, una capa transaccional para que sistemas altamente transaccionales pudieran funcionar. Para cosas chicas, como el pago de arriendos, como el pago de gastos comunes, funciona. Tenías a alguien que está mirando la cartola y dice ya, llegó la plata. Si tiene que ver 5 o 6 pagos, no hay problema. Exactamente. Pero tienes que ver 500, 600 al día. Exactamente. 30 mil, 40 mil. Estamos pensando en escalar a niveles altos. Ahí se vuelve una locura y no se puede nomás. Y aquí llegamos al clásico de que los bancos acá no nos están ofreciendo una API para ver esas transacciones. Aún no hay una API. Hay algunos bancos que te ofrecen algo, digamos, pero no. No hay una API. Lo que hay es ver la cartola, ver la cartola de transferencias, que no es lo mismo que la cartola contable. Hay problemas. Nosotros sabemos de eso acá. Eso lo tenemos muy claro. Seguro que ustedes lo tienen súper claro y las verdades por un rato y que aparecen y desaparecen de la cartola y todas esas cosas que son bien terribles. Entonces aprendimos a hacer, por un lado, cómo hacer la conciliación. Cómo hacer que la plata que llegó corresponde efectivamente a una solicitud de pago. Que alguien dijo, esta persona va a pagar 5 lucas y que cuando pagó las 5 lucas llega y podemos conciliarlo y sabemos que efectivamente fuiste. Fue Andrés y no fue Agustín y no fue Juan y no fue Pedro. Entonces, ese proceso lo hicimos bien rápido y lo que nos dimos cuenta después era que por el lado del pagador era muy incómodo. Pagar con transferencias es incómodo. Porque tenés que crear un destinatario, porque crear el destinatario es distinto para cada banco. Es un proceso que te perdona muy poquito. Te equivocáis en un número y no funciona. Te equivocáis en el monto y recuperar la plata no podís. No hay chargeback en transferencias. Entonces, la plata que se va, tenés que pedir permiso. O sea, tenés que pedir, por favor, que te la devuelvan, etcétera. Entonces, nos dimos cuenta que era necesario mejorar ese pedazo también. Hicimos toda una tecnología que engloba la transferencia y le da una experiencia como de botón de pago, que te pide básicamente el root, la clave del banco y la clave dinámica para autorizar la transferencia y ya está. Y con eso ocurre una transferencia. Se cree el destinatario. Todo por debajo. Todo por debajo. Eso lo hicimos en aplicaciones móviles, lo hicimos en computadores, lo hicimos y creíamos que con eso teníamos un producto que era suficiente. Emilio, una pregunta. Entonces, tuvieron que hacer un sistema para cargar los destinatarios en todos los bancos. Claro. Funciona en demanda porque normalmente para crear un destinatario hay una pedida de una clave dinámica. Entonces, tampoco puedes sobrecargar al usuario y decirle que creen los destinatarios muchas veces. Entonces, cuando vas a pagar tú y le vas a pagar a tal comercio que usa cierta cuenta bancaria, en ese momento creamos el destinatario. A veces, dependiendo del banco, eso puede ser con una sola clave dinámica. A veces es con dos claves dinámicas y eso tiene problemas de usabilidad un poquito más complicados. Claro, el usuario no casta que tiene que ponerla dos veces. Es difícil explicárselo. Hay poco espacio para, hay poco enchobanda, digamos, es necesario para hablar de ese nivel. Aquí poniendo un pelín más técnico con el perdón de la Francesca, pero es que André y yo somos como más de software y Emilio también. Entonces, esto es básicamente un crawler que está dentro de tu celular de alguna forma. Es más que un crawler porque no es solo de lectura. Es de lectura y escritura. Claro, claro. O sea, tiene el estado completo de lo que está ocurriendo con el sitio web. Es un navegador. Es un navegador. Es como tener un duendecito adentro que está navegando por ti. Es como un proxy. Es alguien que está haciendo la pega por ti, pero que está ocurriendo. Es un automata. Le llamamos automata. Es un robotito que está instalado en tu aplicación que intenta hacer alguna tarea en particular y cuando necesita ayuda te la pide. Entonces, cuando el banco le dice, oye, ¿cuál es el digipas? ¿Cuál es tu ruto? ¿Desde qué cuenta querés pagar? O etcétera. Él le pregunta al usuario las cosas que no puede resolver. O un CAPTCHA. Todos los challenges que él no puede resolver, se los delega al usuario. Y le debe pasar que realmente un banco, por ejemplo, cambia un elemento del HTML. La mantención de ese robotito es heavy. Es heavy. Sabíamos que eso era así desde el principio. Sabíamos que no íbamos a tener acceso a todas las opciones. Porque, claro, nosotros somos 16 y 10 de la empresa. Cuando partíamos, éramos dos. Partimos a abrir cuenta en todos los bancos, pero no nos dieron cuenta al tiro en todos los bancos. Y, claro, me dieron una cuenta corriente en el banco Itabú, pero no tenía dos cuentas. No tenía una cuenta vista. No tenía una cuenta con saldo y una sin saldo. No tenía una cuenta con clave y una sin clave. Todas las variables que tus usuarios sí tienen. Exacto. Entonces, desde el principio sabíamos que íbamos a partir sin conocer el estado completo. Entonces necesitábamos hacer una infraestructura que fuera capaz de aprender sola con el tiempo. Sola con asistencia. Tenemos ingenieros que van asistiendo al proceso. Claro, pero tienen las alertas adecuadas para saber qué le pasó al robotito en cada situación. La evidencia y las alertas. Claro. Lo que tiende a ocurrir es que si aparece un camino nuevo, que un banco saca un mecanismo nuevo de validación. Los bancos ahora se están pasando a estas aplicaciones como Soft Token, como el Mi Banco, el Banco de Chile, el Mi Paz, el Santander Paz, etc. Todos los Paz, los asterisco Paz. Eso no estaba antes. Entonces, cuando llegó el primer usuario que tenía eso, ese no pudo pagar. Porque el robot no sabía qué hacer. Claro. Y en ese punto dijo, no sé qué hacer. Le dijo al usuario 6K, lo siento, no podemos continuar tu pago. Claro. Recopila toda la evidencia posible, nos la entrega a nosotros, se catilla una de las alarmas, alguien se levanta a las 3 de la mañana, trabaja y aprende esto para que la siguiente persona sí le funcione. Ya, perfecto. Entonces, es un proceso continuo. Siempre estamos trabajando así. Siempre va a pasar, sí. Hay bancos que los construimos de cero así porque nunca tuvimos una cuenta. Y hay otros que... A partir de datos de usuarios, claro. Sí, claro. Hacemos crowdsourcing de todo el rato. Claro. Pero, en realidad, es más común que tengamos cuentas iniciales y ahora nos podemos saltar un poco en el tiempo. Hoy día estamos usando esta misma tecnología para otras cosas y normalmente ahí es colaboración con los proveedores de la información y con los proveedores de los sitios. Entonces, nos dan cuenta, nos dan usuario, nos dan cosas. Ya, perfecto. Esto es como partimos. Sí, pues. Me imagino que cuando partieron no eran los mejores amigos de los bancos. No, porque nos tildaron de que hacíamos phishing, de que hacíamos man in the middle, de que hacíamos de todo, de que nos robábamos las contraseñas, de que todo. Nos amenazaban con los oficiales de seguridad de los bancos, etcétera. Tuvimos infinitas reuniones, infinitas conversaciones, hablamos con todo el mundo, fuimos a presentarnos a todos los que nos aceptaron recibirnos. Claro. Y nada, el proceso que tenemos en nosotros es muy transparente. Un usuario tiene el derecho para operar con sus, por el contrato que firma, por el contrato de canales remotos que el firmar. Nosotros no hacemos nada ahí. Le entregamos un navegador distinto nomás. Es como... Es como Chrome. Es como... Es como... Usar Explorer, después vas a usar Chrome, después vas a usar Firefox. Es otro. Es otro que es un poco más choro, que tiene algunas gracias y que... Especial para los bancos. Exacto, claro. Y que hace mucho más usable la experiencia con los bancos. Y de hecho aporta niveles de seguridad. No se equivoca. Es más reciente al phishing, hacemos hatching de los certificados de los bancos. Por lo tanto, si es que el usuario está enterando un banco incorrecto, podemos alertarlo y no procesamos el pago. Entonces, en realidad, aportamos seguridad al proceso. Y eso lo han entendido los bancos. Y a esta altura en que ha pasado el tiempo y los bancos han pasado de una actitud más cerrada a una actitud profundamente más abierta. Hoy día estamos en colaboración con más de uno. Hoy estamos pensando en nuevos negocios y estamos haciendo cosas con bancos. ¿Hay alguno que venga más... que esté más cerca de tener una API? ¿Tú tenés que saber? No, ninguno. Ah, ya. ¿Y en cuánto tiempo creíste tú que tendrían una API? Yo creo que no van a tener ninguna API mientras no hay una normativa que los obligue a tenerla. Yo creo que ningún banco va a sacar una API abierta, pero ojalá que me equivoque y ojalá que nos juntemos en un mes más y hoy, ahora sale la API. Bacán, para todos. Sería súper bueno. Es como una bandera de lucha de la fintech hace rato. Es muy razonable, es muy esperable poder hacer productos financieros en torno al uso de la plata. Es muy, muy esperable. Yo no creo que eso ocurra luego, lamentablemente. Salvo que haya una regulación como si tú, como Open Banking en Inglaterra que nos forzó un poco. Exacto. O lo que está pasando en Argentina, si no hay Paquín en Inglaterra. En Argentina están haciendo cosas bien interesantes. Mira. Caste que en Argentina hace un rato sacaron esto de los códigos bancarios unificados, que es, ya, ok, para hacer una transferencia tienes un número único, es como el routing number que tengo, que es un puro número para toda la cuenta. Entonces ya eso simplifica mucho el proceso de hacer transferencias. O sea, incluye el tipo de cuenta, el nombre del banco, de todo eso. Es un puro chorizo. Es un puro chorizo que le agregaron, es como QR y le agregaron aliases. Entonces ahora tú pudiste tener el alias que, no sé, Fintual. Y ya está. Y le haces transferencias a Fintual y ya está. Mucho más fácil. Una maravilla. Y el siguiente paso que hicieron ahora hace poco son esos mismos códigos bancarios, pero con B corta. Ahí se equivocaron porque están los C. ¿Cómo? ¿Códigos bancarios? No, virtuales. Virtuales. Ah, pero están los C, B larga, U, los C, B corta, U, y todas las conversaciones son un desastre porque no están aclarando qué B está yo usando siempre. Perfecto. Pero sí, están muchísimo más adelantados que acá. Están bien adelantados y con motivos bien razonables. Están pensando en inclusión bancaria, están pensando en blanquear más la economía porque hay incentivos para la economía negra, pero si así es que el comercio electrónico funcione mejor. El comercio electrónico es más auditable, hay pagos de impuestos, como que es bien razonable que las cosas ocurran en el comercio. O sea, una forma de formalizar el comercio es pasarlo a electrónico. ¿Quién no hubiese pensado que Argentina nos iba a llevar la delantera? Es que estamos dormidos hace un rato ya. Estamos muy dormidos. Porque tu impuesto interno fue súper bueno hace 15 años. Claro. Acá en Chile hay como un incentivo al contrario, como a desmancarizar a la gente. Muy raro. ¿Cómo así? No, o sea, como que se siente que la gente todavía no tiene como las ganas y los incentivos desde las empresas de ofrecerles cosas para bancarizarlo y para que ocupen, paguen electrónicamente. Como que todo el mundo ocupa los incentivos. Hay un esfuerzo interesante por irse hacia la inclusión financiera, que no es necesariamente bancarización, que es como subir a la gente a sistemas sofisticados financieros que pueden ser taquetas de prepago, que es como el DESDE. Claro, ese es como el DESDE. La VIP. Cuando podáis usar la VIP para comprar el pan, mucha gente va a poder no andar con billetes. Con billetes y vueltos. Y ahí hay una línea interesante en que hay toda una ley de prepagos no bancarios y estamos viendo que se van a subir a eso. Entonces, es esperable que en Chile la inclusión financiera o la bancarización o la formalización aumente. Y en Chile en general hay poquito comercio en el dólar. Entonces, ese incentivo no está. Sí, claro. Oye, Emilio, y en el tiempo que llevan con Kipu, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que han tenido en todo este tiempo? Las escalas, yo creo. Las curvas de crecimiento siempre han tenido la forma correcta, pero no han tenido las escalas que hubieran ocurrido desde el principio. Como que siempre ha sido falta un zoom. Ha hecho falta un zoom desde el principio. Pero hemos sido un poco lentos, creo, en darnos cuenta de las necesidades reales. O sea, de qué es lo que pasaba y qué pivote necesitábamos hacer para ir tomando las oportunidades correctas. Y con el tiempo íbamos creciendo, íbamos teniendo más responsabilidades, íbamos teniendo más proyectos para atrás, y nos vamos haciendo un poquito más pesados. Partimos con una empresa muy ágil y muy liviana, y hemos luchado mucho por mantener eso. Pero con el tiempo cuesta, porque se van calcificando algunas cosas. Estamos todo el rato arreglando las articulaciones para que eso no ocurra, claro. Pero tiende a ocurrir un poquito. Cambios que hemos hecho, por ejemplo. Partimos con este medio pago, que era solo pagos con la aplicación Kipu. Le llamábamos terminal de pagos Kipu en esa época. Hemos sido bien malos para los nombres. Yo encuentro que el nombre Kipu es muy bueno. El nombre Kipu es entretenido, pero es difícil de pronunciar, es difícil de escribir. Ahora, nadie tiene que escribirlo realmente, como que tenemos que traer nomás. Entonces, funciona. Estamos bien contentos con el nombre hecho. Pero teníamos el problema de que igual había harta gente, o sea, los comercios decían, mis pagadores no van a querer instalar una aplicación para pagar. ¿Cómo resolvíamos eso? Habilitamos la transferencia normal, que es, permitimos que la gente use la transferencia estándar. Anda a tu banco y haz esta transferencia y le pasábamos los datos y la conciliábamos y funcionaba igual. Y era transparente para el comercio. Era transparente para nosotros. Era solo una más mala experiencia para el usuario. Y eso hizo que varios comercios dijeran, ah, ya. Y yo también, entonces. Y ahí subimos, pegamos como una subida fuerte. Con el tiempo, nos dimos cuenta que también era necesario permitir recaudar en cuentas corrientes de propiedad y administración de los comercios. Históricamente, en Kipu recibíamos la plata en una cuenta nuestra y les pagábamos al día siguiente. Pagábamos muy rápido. Nos quedábamos en la pata cero porque no podemos hacer nada con esa plata. Es solo costo y riesgo. Es solo costo y riesgo. No estamos utilizados para hacer absolutamente nada con esa plata. Entonces, no ganamos un peso de interés siquiera. Y la pagamos entera. Lo único que nos permite es descontar nuestra comisión en la pasada. Entonces, no tenemos un costo de cobranza. Pero nos pasó con algunos comercios que decían, no, me da miedo. Hace un tiempo, en esa época había sido el escándalo de mis cuentas. Hace no tanto, digamos, que mis cuentas en una empresa tipo sencillito, tipo Servipac, para pagar cuentas. Y Falabel, en esa época, le había delegado la cobranza de la tarjeta CMR. Y durante algunos meses, mis cuentas no le pagó a CMR. Como que nadie se dio cuenta y hubo un hoyo de varios millones de dólares. Chuto. Sí, pues, barraíta. Entonces, después de eso, bajó harto la confianza en los medios de pago que no fueran de bancos. Tiene que ser un banco, porque se sumó que los bancos no te roban. Entonces, había comercios que nos dijeron, no, no puedo, necesito que la plata llegue al tiro de una cuenta mía. Y habilitamos el concepto de cuenta propia, que es, el comercio nos pasa una cuenta que la podemos utilizar nosotros. No tenemos derecho a sacar la plata, pero sí a monitorear. A monitorear. Que es lo que pasa, claro. Entonces, habilitamos eso. Y después, con el tiempo, nos dimos cuenta que, en realidad, también es necesario dar más opciones de pago. Que es bueno este medio de pago en particular, pero igual hay gente que quiere pagar con tarjeta de crédito, hay gente que quiere pagar con tarjeta de débito, hay gente que quiere pagar con tarjeta de casas comerciales, con PayPal, etcétera. Y es lo que estamos abriendo ahora. Y ahora estamos haciendo el salto de medio de pago a pasarela de pago. Ah, perfecto. Ya, eso está. Estamos en eso, en el lado del pago, que es ser una solución única en que, claro, en internet, en internet, en internet, en internet, en internet, en internet, esto ya vemos con cuál jugamos. Y, claro, tienen precios distintos. Y vamos a intentar mover al pagador al que sea más conveniente para todos en cada oportunidad. Por ejemplo, el pago con transferencias es más rápido, es más eficiente que el pago con tarjeta de débito. Claro, claro, claro. Vamos a ofrecer la tarjeta de débito para el porfiado que quiera, pero vamos a tratar de llevarlo hacia el pago con transferencias. Claro. El pago con tarjeta de crédito, por ejemplo, se usa mucho menos de lo que uno cree. Los pagos en Chile, como un 20% es crédito y un 80% es débito. Ah, mira. Y aún así, todo el mundo cree que el comercio electrónico es crédito. No es cierto. No está nada. No es así. Y cacha, y cacha. ¿Compras se usa mucho? Mucho más. ¿Online? Online y presencial con mucha más fuerza. Claro, claro. Si tú vayas a un castaño a comprar algo, te dicen débito. Sí. Nunca le dicen crédito primero. Siempre dicen débito porque el estándar es débito. Ahora, también es por conveniencia al comercio, ¿no? Porque hay un porcentaje más bajo. Es conveniencia al comercio, pero dudo que eso llegue hasta el cajero. Que el cajero cache que tiene que ofrecer débito primero, no lo sé. Yo, dueño de castaño, le diría a todos mis cajeros, oiga, ¿usted ofrezca débito primero? Sí, claro, pero... Un porciento. Pero la verdad es que yo saco la tarjeta del bolsillo. Sí, sí, está difícil. Yo ya tengo la tarjeta en la mano y me preguntan débito o crédito, pero normalmente la respuesta es débito. Porque la gente está acostumbrada a pagar con plata, no con deuda. Sí. Eso es bien menos fuerte. La gente le tiene un poquito de miedo a la deuda. Y qué bueno que le tengan miedo. Y qué bueno que le tengan miedo. Sí, yo hasta hace poco pagaba todo con débito. Ahora, los puntos, esas cosas me han venido convenciéndome. Yo pago todo con crédito y pago el mismo día. ¿En serio? Yo vivo en la ilusión de que la voy a pagar completa a fin de mes. A veces no pago y perdí. Al final es un buen negocio para la gente que no la paga. Exacto. Ese soy yo, el que tiene la ilusión de ser ordenado. Exacto. Oye, Emilio, y en todo este crecimiento que han tenido, ¿cómo han ido ordenando, organizando un poco al equipo de desarrolladores? Primero, ¿cómo es? ¿Sabes día cuántos son? Yo somos 17 en Chile. Hay dos en Argentina que están armando el área, que son principalmente comerciales, están armando el equipo de Argentina. Porque estamos ahora en una etapa de expansión. Vamos a partir con Argentina, vamos a partir con Colombia, con presencia comercial nuestra. Tenemos en Colombia un proyecto que terminó el año pasado, que fue bien exitoso, pero fue un proyecto. Vendimos un proyecto en Colombia. Existe equipo Bolivia, en que también hay tres o cuatro personas allá también, que son de otra empresa en la que nosotros tenemos una participación. En Bolivia, en Argentina también, vamos a armar una filial. Claro, con un socio argentino, un socio boliviano en esos casos. Exacto. Ya. Exacto. El modelo no tenemos completamente claro cómo va a ser para todos lados. Hemos coqueteado con la idea de la franquicia, hemos coqueteado con la idea de que sea una filial nuestra, de tener una presencia directa, etc. Que sea solo una pata comercial. Claro. Lo hemos visto todo. Lo más probable es que tengamos el área de ingeniería y de operaciones en Chile y que tengamos solo presencia comercial en todos los países. Ya, perfecto. Y esa área de ingeniería que nos interesa más de la cuenta. No, no, no. Somos muy nerds. No, no, no. Es una área súper linda. Funcionó bien. La dirigí yo harto rato. Ya. Yo soy el gerente de tecnología y en esa época me hacía cargo, o sea, los primeros cinco años de la empresa me hice cargo de ingeniería completa. Ajá. Entonces estaba en el diseño, en la implementación y en la operación de las soluciones tecnológicas. Claro. Y tenemos arte experiencia en desarrollo ágil. Partimos con lo que se llama Extreme Programming en esa época que fue evolucionando a las diferentes cosas que hoy día es Agile, pero es que ha pasado por muchos nombres distintos. Incluyó Peer Programming, o sea, programar de a dos como se hacían en Extreme Programming. Sí. Llegaron a eso. O sea, hacemos harto Peer Programming, pero en general es súper poco dogmático. Hacemos Peer Programming cuando creemos que es posible. Cuando vale la pena. Cuando vale la pena, cuando es complejo lo que estáis haciendo, cuando son compatibles los dos que están sentados, porque no funcionan todos los pares. Claro. Funciona muy bien, hay algunos que funcionan muy bien y normalmente lo que yo hago, mi pega casi siempre, es ser el segundo en el Pre-Programming. Ya. Yo me siento harto con ingenieros a programar un rato. Perfecto. En que revisamos un algoritmo, o revisamos algún proceso, o revisamos algo. Y el teclado está en él, y tú estás al lado. El teclado está en él, y yo estoy con él conversando de qué es lo que estamos haciendo. Claro, perfecto. Y esos 17 developers, ¿cómo se organizan? No, 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 somos 17 en Chile. Ah, perdón. Somos como 12 ingenierías, pero sí, como 17 en Chile. Esos 12 ingenieros, ¿cómo se organizan? ¿Cómo se divide en la pega? A ver, partimos con un solo proyecto, después lo separamos y estamos en unos 10 proyectos en simultáneo. En esos 10 proyectos tenemos Kanbans para asignar las tareas, y los ingenieros pueden trabajar en cualquiera de esos proyectos. Tienden a especializarse, pero tratamos de que no se queden pegados en ninguna línea en particular. Definimos tareas pequeñas, tareas máximo cuatro días, normalmente entre mediodía y cuatro días. Las partimos lo más rápido posible. Tenemos instancias rápidas para ir. No tenemos ningún rito estándar. O sea, no hacemos stand-up, no hacemos... No, sino que tenemos reuniones que las hemos ido evolucionando, las vamos cambiando con la experiencia que hemos ido acumulando en el tiempo. Entonces, se autoasignan normalmente la pega. Tenemos un vicepresidente de ingeniería, que es el que tomó todas las labores de gestión, que yo ya no hago, que es quien coordina a todos los ingenieros, es quien lleva las cartacantes. Es el que traduce los Kanbans o los Scrums en cartacantes, porque al final, con los clientes finales, hartas veces que llegan con cartacantes. Claro. Todavía. De eso te iba a preguntar también. Bien, esta mutación, desde hacer un solo producto hacia tener estos servicios, se podría decir, para clientes, servicios y proyectos. Esto como que, este camino, ¿hay retorno? O sea, ¿es algo que ustedes quieren realmente hacer o quieren volver a...? No sé si me caché la pregunta. Me caché la pregunta y tenemos opiniones encontradas al respecto. Yo soy de la teoría de que nosotros, porque en el medio de pago, efectivamente, era un producto antes que con la arquitectura de microservicios se ha convertido en muchos proyectitos chicos que conviven entre ellos. Entonces, ahí ya lo partimos en 20, en 30. Ya, no tenéis problemas. Pero son bien coherentes. Claro. Pero empiezan a aparecer, porque no hemos conversado de esa parte, pero de la tecnología que hicimos con Kipu, cachamos que teníamos la oportunidad de ofrecer servicios tecnológicos para afuera. Y, en noviembre del año pasado, lanzamos la aplicación del banco de security completa, está por nosotros, usando nuestra tecnología, sin que ellos tuvieran que hacer prácticamente nada en su área. En la parte de integración. O sea, si... Es bien su propio proyecto. Hicimos un proyecto del orden de seis meses. Trabajamos como cuatro meses y el resto debe haber sido Cuba. El banco tuvo que hacer muy poco en tecnología. Claro. Elegimos tres o cuatro puntos que tenía sentido optimizar. Por ejemplo, el login era un poco lento. Entonces, trabajaron para que el login fuera más rápido, pero es el login web. No es el login especial para la aplicación, sino que es un login que mejora la experiencia estándar de ellos. Entonces, ellos ya desarrollaron el músculo de hacer un sitio web. Llevan los últimos 15 años aprendiendo a hacer sitios web y ya lo saben hacer. Claro. No saben hacer aplicaciones. No. Tienden a externalizarlas, porque es un músculo que no han desarrollado más. Los bancos más grandes, los que han metido más lucas en esto, terminan armando áreas de eso, que es armarlo de nuevo y parte de nuevo con reglas nuevas. Se les desarma la arquitectura. Cada vez, hartas veces, no funciona el modelo de tres capas, terminan armando un híbrido de cinco capas o que se mueve de diferentes formas. Entonces, es bien traumático abrir un canal nuevo porque es un canal complejo en varias dimensiones. Lo que hacemos con Procepto App es que montamos una aplicación nativa. No es responsiva, es nativa. Tiene experiencia de aplicación local y nativa sobre el sitio web. Por lo tanto, para ellos, ellos llegan hasta administrar el sitio web y de ahí en adelante lo pueden externalizar completamente en nosotros. Wow. Ellos hacen cargo de las redes sociales, de Google Play, de la App Store, pero hasta ese nivel no va. Sí. Entonces, les permite hacer un proyecto que era muy difícil de priorizar, que era muy caro, que era muy lento y que era con un impacto muy alto y que les congelaba al resto de la organización. Ahora pudieron hacerlo y siguen evolucionando. Y ellos van y hacen un cambio en un sitio, nosotros hacemos un cambio en los autómatas y ya está. Ya estamos al aire y buena parte de nuestra tecnología es en runtime. Por lo tanto, no hay que lanzar aplicaciones nuevas, sino que se cambian las reglas. Por lo mismo que originalmente habíamos hecho que nuestra tecnología fuera resiliente a cambios pequeños en los bancos, también es resiliente a cambios pequeños en la infraestructura para estas aplicaciones. Claro, claro. Entonces, funciona muy bien. O sea, si viene, por ejemplo, ahora otro banco, ¿qué parte de esa tecnología es reutilizable y qué parte tienen que hacer un proyecto nuevo? Harto reutilizable. Los autómatas, que es los que hacen la traducción entre el sitio web y la aplicación, hay que hacerlos de nuevo normalmente, porque son sitios típicamente muy distintos. En Chile pasa poco que los bancos tengan como el mismo sitio web. En Estados Unidos, por ejemplo, es más común que hayan 20 bancos que tienen el mismo sitio web. ¿Ah, pero tienen proveedores en común? Claro. Bancos chicos, bancos como regionales, bancos de una ciudad. Contratan un proveedor. ¿Qué pasa a un gallo que se los vende a todos? Acá normalmente no. Cada uno desarrolló su sistema. Acá cada uno desarrolló el suyo. Tomó sus decisiones. Quizás la parte móvil, quizás la parte como los sitios web que no son los móviles. Ah, chus. Sí, no me acuerdo. Bueno, ya, hubo un proveedor que le vendió como 4 o 5 bancos, entonces todos tenían el mismo, en esa parte, pero nadie la usaba, así que algo. No, claro. Entonces, esa parte que se la entera de nuevo, pero es razonablemente rápida. La tecnología, para hacer una aplicación, ya la tenemos, los objetos, los controles, ya los tenemos. Entonces, hacer una nueva aplicación es infinitamente más rápida que se la entera, porque hacer una aplicación móvil completa, altamente transaccional como esta, porque esta no es una aplicación que te muestre cosas, es una aplicación que te permite comprar dólares, pagar un ataque de crédito, como trabajar, hacer la pega, requiere normalmente un desarrollo por el lado de los servidores muy profundos, que casi siempre queda fuera del control de la empresa que contratan para hacer la aplicación móvil. Entonces, esos proyectos se atrasan, infinito, porque no tienen cómo controlarlo. Por un tema más de comunicación con el equipo de... De comunicación y prioridades. Porque hay cuellos de botella, atrás, bien atrás, y que te dicen, no, porque el core bancario... El core bancario, claro. Y te dicen, el core bancario no puede ser nada. Entonces, esta solución de agarrarse de la web, que sonaría como, tal vez, para un ingeniero de software, así, de primera, como espantoso, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se te ocurre? Es como, ¿cómo se te ocurre? Pero, en realidad, termina siendo una genialidad, porque, finalmente, en el contexto real del... ¿Cómo funciona un banco? Es muy pragmática la solución. Claro, una solución pragmática. Es muy pragmática. Y permite evolucionar, porque lo interesante es que la tecnología lo que hace es que tenemos una aplicación que usa ciertas partes del sitio web, o sea, convierte el sitio web en APIs. Claro. Pero si tenéis la API, usamos la API. Obvio. Entonces, esto permite evolucionar en partir. Tenemos una aplicación en cuatro o cinco meses, y si queréis ya este pedazo, hazme la API y lo usamos directo. Claro, esperemos. Exacto. Exacto. Entonces, permite hacer el proyecto hoy día y estar en el App Store en cuatro o cinco meses, más, en vez de estar en dos años. Mira, nos diste una buena idea para algunas cosas que tenemos que integrar nosotros acá, estábamos peleando con el... Sí, yo no encuentro una genialidad, como bypasearse los bancos que no quieren hacer una API, como decís tú. O no pueden, o no alcanzan. O no alcanzan. Exacto. Exacto, porque partió como los que no quieren, y ahora los que no pueden. Claro. O los que tienen problemas de presupuesto, o problemas de prioridad, o problemas de gente. O de complejidad, claro. O de complejidad. Al final esto es un factibilizador, esto permite hacer proyectos que hubieran quedado fuera de la línea corta. Claro. Me da demasiada risa, ojalá la gente que esté escuchando esto pudiera ver los ojos de Agustín y Andrés, porque se abrieron así como en plazo. Me da demasiada risa. Sí. Este pragmatismo, ¿lo fuiste aprendiendo tú creí? Si te conectás con el Emilio Antiguo, ¿era tan capaz de...? Yo creo que lo desarrollé harto en esta pega, en este emprendimiento. Este emprendimiento que ha sido bien interesante desde el punto de vista de la tarea emprendedora, de cómo diseñar una empresa. Este es el primer emprendimiento en el que estoy muy involucrado directamente, que soy cofundador al principio. Históricamente he sido siempre emprendedor, pero he sido el emprendedor como el segundo o el tercero, como el que invitan porque cacha tecnología. Ya, y estabas ya haciendo un poco más lo que te pedían y estabas como más... Exacto, estaba menos en la definición del negocio, estaba más en las decisiones técnicas. En cambio en esta, junto con Roberto, Roberto Paso es el cofundador, el que hizo Acepta.com hace tiempo, que definió cómo es la factura electrónica en Chile, ha hecho varias cosas bien choras. Fue profesor mío en la U hace infinitos años. Con él se da una dinámica de creación y de innovación muy interesante. Estamos constantemente pensando en cómo hacerlo de nuevo, en cómo hacerlo mejor, en cómo hacerlo más automático, en cómo mantener los costos bajos, en cómo ser eficientes y en cómo inventar soluciones que tengan sentido. Nos equivocamos, infinito. La embarrábamos y nos vamos por caminos largos que no tenían sentido y nos damos cuenta a los seis meses, pero nos damos cuenta y lo cambiamos y lo intentamos de nuevo. Y está mucho ese espacio, está muy en la cultura de Kipu esto de desafiarse constantemente. Oye Emilio, antes de que viniera para acá, nosotros preguntamos por redes sociales qué le preguntarían al cofundador de Kipu. Pablo nos preguntó, o sea nos dijo que te preguntáramos, cómo protegen los accesos al banco de todos los usuarios. No cachan nada, si no tienen los accesos a los bancos. Pero igual es un tema que tenés que resolver. Sí, por supuesto, ya es como la primera pregunta que nos hacen en los bancos cuando hago eso, oye pero te quedas con las claves de mi usuario. No, las credenciales o las formas para validarte, tú las escribes de tu teléfono y se van de tu teléfono a tu banco y listo. Nosotros nos quedamos con la evidencia de que algo funcionó o no funcionó, pero no pasan por nosotros nunca las credenciales, por lo tanto las protegemos no teniéndolas. Para nosotros es un costo enorme, sería un cacho. Hay otros niveles de servicio que vamos a dar más adelante como medio de pago. Por ejemplo, si implementamos pago con tarjeta de crédito en modalidad de transacción completa, que es que sí recibimos los números de la tarjeta de crédito y nosotros hacemos la comunicación directa con el autorizador, en que sí vamos a tener datos que son sensibles. Y en ese caso hay estándares. Para tener que ser PCI compliant, como le llaman. Ahí vamos a tener que ser PCI compliant, exactamente. Ahí se va a poner aburrida la tela. Ahí se pone más la tela, porque pasan cosas como que la gente que programa no puede pasar a producción. Ah, ¿en serio? Sí, po. ¿Qué otras cosas tiene PCI compliant? Hay hartas murallas chinas bien desagradables, porque son viejos. Sí, po, sí, po. El estándar PCI debe tener 20 años. Yo me acuerdo en Multicaja conversando con los gallos del equipo, también como, no, Slack no, porque somos PCI compliant. No sé, como cosas así, como, ¿qué onda? Sí, hay hartas veces, es mito, o sea, como hay que realmente bajarlo a saber qué es lo que no se puede hacer. Sí tengo bastante claro que la persona que, o sea, que la persona que toca a los servidores de producción no puede también estar en los servidores de desarrollo. O sea, hay una diferencia que es bien desagrada, nosotros estamos bien en la cultura de los DevOps, de que cada desarrollador... Sí, todos los desarrolladores son un poco... Exacto, todos están a cargo de la tecnología. De operación también. Y están a cargo de la producción, muy en la onda Amazon, muy en la onda que tiene sentido, que hace harto rato como que lo respiramos bien y tenemos que pensar cómo vamos a lidiar con eso. Porque vamos a querer cumplir con el estándar en algún momento. Se turnan un rol de... nosotros le llamamos Batman acá. ¿Quién es Batman? Batman va rotando. Es uno de los devs que está como ya más como en la línea de lucha, tal vez, de batalla. Perfecto. Y recibe los problemas y los resuelve. Y no queremos que sea una persona siempre, porque sería muy aburrido esa pega, pero al mismo tiempo entretenido un rato. Y además sirve ser esa persona para entender cuáles son los problemas y después cuando sea le toque ser desarrollador, poder resolverlos. ¿Y él resuelve los tickets de soporte directo a él le llegan o hay un área de soporte? No, no hay un área de soporte. Somos todos área de soporte. Perfecto. Y él resuelve los tickets más complejos, digamos. Acá nosotros tenemos labores de operaciones que son bien claras, que es básicamente rendir las platas, que todos los días tenemos que pagarle a usuarios. Hay que facturar, hay que hacer ciertos procedimientos que son bien pesados. Entonces tenemos un área de operaciones, que además es soporte. Y ellos se encargan de mantener el Sendesk o todos los tickets. Ojalá constate el teléfono lo menos posible. Tratamos de que no sean por teléfono, que sean por ticket. A veces llega gente a la oficina, como qué pasar, todo eso. Y tenemos un enlace con ingeniería que sí, él se va rotando. Sería como nuestro Batman. ¿Quién le responde operaciones? Ah, eso. Ya, claro. Sí, sí, parece. Tienen un Batman. No le tenemos nombre, yo creo que le podría ir al nombre. Le va a gustar más porque parece un castigo. Sí. En Instagram también nos dijeron, ¿qué opinas de Transman? No, para nada. Transman que está ahí, es una empresa que le armaron los bancos hace un buen rato, que tenía sentido, que funcionara como funcionó. Los bancos hace mucho tiempo dijeron que el comercio electrónico en Chile era mala idea porque faltaban las escalas, que la única forma de que fuera rentable, que fuera posible, era que les permitieran armar una sociedad única que se encargará de hacer un pequeño monopolio. Un monopolio de la adquierencia. La adquierencia, seguramente ya todos saben los que escuchan este podcast, pero es quién firma el contrato con el comercio para captar pagos con tarjetas de crédito o débil. Eso ya no tiene sentido. A esta altura se demostró que ya el negocio está desarrollado, el mercado existe, hay un interés por pagar electrónicamente. Entonces, ese particular ya no tiene sentido, ya que obsoleto la Fiscalía Nacional Económica ya hizo la recomendación hace un rato de que se acabe este monopolio, de que salgan de la, no la propiedad, pero que se salgan de la adquierencia. El banco se va a entender y ya anunció que lo va a hacer. Entonces, Transbank está en un periodo complejo de transformaciones en que le cambian muchas cosas. Transbank funcionaba muy en la línea de una empresa rentable por decreto. Ellos cobran lo suficiente para tener una utilidad predefinida. Entonces, están bien asegurados en esa línea y sacarlos de ese paso es desafiante. Aparecen las tasas de intercambio explícitas, personas implícitas. Podemos entrar en esa línea, que es cómo cambia el mundo para ellos hoy día y cómo se van a adaptar para allá. Se sale Transbank, quizás se sale el Banco de Chile, como que podrían pasar cosas que los cambian harto. Le falta competencia, le falta competencia no por precio. El precio en Chile no es ridículamente caro. No es tan caro, ¿cierto? No es barato tampoco. No, pero comparado con Perú, por ejemplo, es barato. Sí, pero pasa que es barato en promedio, pero son con los promedios de párrafo. Entonces, no es realmente barato. Es barato para los grandes transactores. Para los grandes, sí. Los grandes transactores pagan poco, pero hay gente que todavía está pagando el 5%. ¿Hay pagos del 5%? Sí, porque hay gente que tiene contratos muy viejos que nunca los renovaron, les cobren el 5%. El sastre, la esquina, no sé cuánto. Eso es que le paga el 5%. Claro, y le pagan a los 15%. No sé, pues tiene condiciones viejas porque todo el procedimiento es viejo. Echar a andar un negocio viejo, actualizar los contratos es difícil. Es decir, como tienen roces muy antiguos. Son muchas personas, son 600 personas, es una locura. ¿Deberían poder hacer eso con 50? Definitivamente. Entonces, hay oportunidades interesantes para Transplant. Tiene que modernizarse, tiene que crear nuevas cosas. Han estado sacando proyectos nuevos, sacaron OnePay, OneClick, están sacando un POS móvil. Están como tratando de ponerse un poquito al día. Y es un desafío interesante, pero allá vamos. Pasa que se viene un mundo distinto. Vienen las criptomonedas, vienen los prepagos, vienen los pagos internacionales, etc. Entonces, vienen los puntos de civilización, que también es plata. Como poder pagar con los puntos de no sé qué banco. Todas esas cosas son desafíos interesantes para ellos, que lo están abordando, diría yo. No sé si tan rápido como dirían, pero van para allá. Buenísimo. Oye, y para cerrar ya, porque estamos menos sobre la... Estaba demasiado entretenido. Fuimos mucho más largos. Pero para cerrar un poco más, ¿para dónde va Kipu? ¿Cuáles son los hoy días los últimos movimientos? ¿Y qué es lo que esperas? Kipu está creciendo en tres frentes hoy día. Una es el paso hacia una pasarela completa. Esto que les decía antes de incluir más medios de pago y ser una solución única para comercios que digan, ¿sabes qué? Ustedes son los que se encargan de recaudar plata para nosotros y no ser un medio de pago más dentro de... Claro. Eso es una línea importante para nosotros. Crecer con la pasarela en Colombia, Argentina, México y Perú. Estamos decidiendo cuáles países. Argentina sin duda. Colombia es muy probable que sea el segundo. El tercero no es claro aún si es México o es Perú. Profundizar la línea de... Y para todo eso estamos empezando a pensar en una serie A en serio. Ya. Perfecto. Para poder financiar este crecimiento. Hoy día ya estamos en equilibrio, porque estamos en un equilibrio que no nos permite acelerar el crecimiento. Necesitamos plata para invertir en tener gente para la internacionalización, en poder abrir oficinas comerciales, en ver cómo crecemos. Buenísimo. Ya, pues. Oye, un millón de gracias por haber venido. Gracias a ustedes. ¿Lo haces muy bien, Lio? Sí. Muy entretenido. Y muy didáctico también. Me encanta cuando aprendo en estos podcast. No, claro. Es de oro este capítulo. La acabo. Ya. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Emilio. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias.